Voy a contarte lo que vi una vez Era una chica molera que enseñaba las piernas Ella bailaba a medio de aquel lugar De pronto me miró y yo me fui pa' atrás Se acercó a mí y yo dije no sé bailar Pero ella estaba dispuesta a meterme en la fiesta Le dije enséñame, tómame, bésame, llévame A donde quieras llegar Siento que vivo la vida Pero quiero seguir tu sendero Veo y no creo Pero vente conmigo a bailar Siento que vivo la vida Pero quiero seguir tu sendero Veo y no creo Pero vente conmigo, vente conmigo a bailar Al día siguiente fui otra vez al lugar Y que estaba charlando con un tipo sentado Alcé mi copa y la fui a saludar Y ella fingió no conocerme de nada Mira cariño yo no sé de qué vas Si te he olvidado que anoche te montaste en mi coche Engáñame si quieres otra vez si puedes Pero ven, vente conmigo a bailar Siento que vivo la vida Pero quiero seguir tu sendero Veo y no creo Pero vente conmigo a bailar Siento que vivo la vida Pero quiero seguir tu sendero Veo y no creo Pero vente conmigo, vente conmigo a bailar Quédate esta noche, quédate Para bailar conmigo Dame tu cariño, dame tu piel De la fuente de tu boca Yo quiero beber Dame tu cariño, dame tu querer Es una locura sin final, sin final Pero vente conmigo a bailar Engáñame si quieres otra vez si puedes Pero ven, vente conmigo a bailar Quédate, quédate la vida Pero quédate, quédate si te lo amo Veo y no creo Pero vente conmigo, vente conmigo a bailar Quédate, quédate la vida Pero quédate, quédate si te lo amo Veo y no creo Pero vente conmigo a bailar Engáñame si quieres otra vez si puedes Pero ven, vente conmigo a bailar Siento que vivo la vida Pero quiero seguir tu sendero Pero veo y no creo Pero vuelve, vuelve conmigo a bailar